Hola, saludos amigos, yo soy Carlos Aquino y quiero hacerle mi aporte a aquellos que quieren sacar su licencia clase A y tienen algunas dificultades en la inspección. Hoy te voy a mostrar lo que es la inspección de la quinta rueda y por eso separe el tractor del trailer para que la puedas ver de una manera más clara. Así es que quédate hasta el final del video para que pases así de fácil el examen de la clase A. Aquí tenemos separado el tractor del trailer. Este es el trailer, este es el tractor. Vamos a empezar la inspección de la quinta rueda. Aquí está el trailer, está separado del tractor y así vamos a poder identificar mejor las piezas. Vamos a empezar. Este es el trailer. Como sabemos el trailer se va a enganchar a la quinta rueda. Esta parte del trailer se llama apron. El delantal del trailer se llama apron que va enganchado en la quinta rueda. El segundo par que vamos a identificar es la quinta rueda que se dice fifth wheel y la plataforma que se dice platform. Y decimos fifth wheel, secure to the platform. No bend, no crack, no damage. Fifth wheel, security mounting to the platform. No bend, no crack, no damage. El tercer par que vamos a identificar es el release arm. Este hierro que se entra todo para allá. Y luego el locking jaw que le voy a mostrar la pieza y decimos release arm, security mounting, all the way in, no bend, no crack, no damage. Y por último tenemos esa última pieza que está en el medio ahí encima de la quinta rueda que se llama locking jaw. Y decimos locking jaw secure around kingpins, no damage. Secure around kingpins, no damage. Y la última pieza que vamos a identificar es el tornillo o los tornillos que están al lado que se llaman mounting bow. Mounting bow. Y decimos mounting bow present and secure. Mounting bow present and secure. Y eso es todo amigos. Así de fácil. Le deseo que les vaya muy bien. Le deseo que les vaya muy bien.